Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, las 12 y 3 minutos, ya sabéis que si dejáis un like, pues ayuda bastante Y bueno, vamos con una noticia, una noticia rumor, pero que bueno, viene acompañado de algo de verdad detrás, ¿no? Siempre que es un rumor hay que tratarlo con mucho cuidado las cosas, ¿no? Pero bueno, a la gente siempre le gustan este tipo de cosas y bueno, que menos que si veo algo, decirlo La noticia es de última hora y básicamente parece ser que en el disco de Max Payne 3 se ha encontrado información sobre los vehículos de GTA V Diréis, joder, que chorrada, parece mentira Es que parece ser que en Bully, un juego de Rockstar también, y Red Dead Redemption, otro juego de Rockstar también Pues también había información sobre vehículos, bueno, información sobre bastantes cosas sobre GTA, ¿no? Siempre suelen poner cosas, información sobre los GTA, no me preguntéis por qué, me parece a mí también algo muy absurdo Que esté dentro de ese disco cosas sobre GTA, no sé si es que lo hacen a postra O que, la verdad, yo supongo que lo harán a postra este tipo de cosas, no creo que sean fallos, sino para que, o sea, me parece muy estúpido todo Bueno, vamos con lo que vamos La lista de vehículos la tenéis en la descripción, intentaré ponerla toda si puedo, no sé si me va a caber Es que no sé si es, es que es un huevo de larga Si no me cabe, pongo la página donde lo he visto y ya está Si no, pues pongo todos en la descripción A ver, la lista parece ser que no está completa, que faltarían algunos más Faltarían bastantes más, y por ahora los que hay son 48 coches, 5 motos, 10 helicópteros Un avión, 25 barcos y 9 modelos de trenes Los nombres, los diría a todos, pero es que hay un huevo y básicamente los nombres no son coches reales No son nombres con los que estaría el juego, ¿no? Con los que los vereamos dentro del juego Es que GTA no tiene las licencias de los coches, básicamente porque cuestan muy caras Y me refiere poner los nombres que son falsos y tal Lo que sí que es cierto es que hay bastantes coches y vehículos que sí que salen en GTA 5 y en GTA 4 Y la gente los reconocerá y tal, así que bueno, pongo la lista como digo en la descripción Y bueno, ya sabéis, pues miráosla Y nada, pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao